Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Norma y pertenezco al grupo de madres de Iturzaimba Nexo. Nuestra lucha fue durísima. Al principio fue muy dura. Comenzamos en el 2002. Disculpen si lloro, pero tengo una nena con la gocemia, dos con agroquímicos. Soy mamá y para una mamá lo peor que puede existir es que le toquen los hijos. Bueno, nuestra lucha es empezar por educación. ¿Cómo empezar por educación? Concientizar. Por eso trabajamos en los colegios, andamos en las universidades. En todos lados nos invitan. Vamos, pasamos películas, videos, damos folletos, damos con los chicos. Los chicos nos apoyan. Eso es el nuestro. Otra cosa es que a los médicos se los perfeccione. ¿En qué sentido? Que los médicos tienen que saber lo que pasa. Tienen que saber todo lo del medio ambiente. Porque los médicos hoy en día no están preparados para tratar a las personas enfermas. No saben. Por eso les preguntás y no saben. No solamente los médicos, sino los agrónomos, los abogados, pero no a favor de las empresas, sino a favor de la gente, que nos defiendan a nosotros. ¿Por qué tienen que estar defendiendo a las multinacionales mientras que necesitamos a nosotros? Es duro lo que pasa en el barrio. Bueno, aparte es que los médicos se preparen, es que sepan atender a los enfermos en el dispensario. Tenemos un dispensario hermoso. Carecen de medicamentos. No hay medicamentos. Yo tengo una nena con la docenia y parece le poner una vacuna de la gripe A. Sube que ir a la farra, se compraba una gerina y algodón. Eso me parece que es injusto, algodón, alcohol. No tiene nada. Y otras cosas es que le he dado, se haga cargo, que le he dado, pongo un fondo para que presegue a todos los estudios del barrio. Que la gente, que todos los chicos con agroquímicos tengan un seguimiento. Los chicos se les hicieron un análisis, tienen agroquímicos y ahí quedó todo de la nada. Y no es porque uno no lo llegue a hacer. Es que uno no depende del dinero para ir a hacer esos análisis, porque esos análisis son caros. El barrio es un barrio humilde. Es un barrio de personas trabajadoras. ¿Y qué más? Nosotros ahora estamos en una mesa, pero todos los afectados, porque queremos que el Estado sea a cargo de todos los afectados del barrio. ¿En qué sentido? Que tengan especialistas, porque hay niños que, por ejemplo, necesitan de cuatro o seis médicos. Urólogos, psicólogos, de todos necesitan oncólogos, hay que hacer el estudio normal y todo eso lo necesitamos. Es dura la lucha. Es duro pelear sin tener nada. Nosotros luchamos con las madres, con las manos vacías. Salimos de frente con las manos vacías. A veces duro cuando va la gente y te dice, Marcela, Vita, Chabela, ¿cómo hago? Tengo a mi hijo con tal problema y no tengo para llevarlo al hospital a hacer un estudio. Justamente estuvimos en el centro de salud, porque estamos haciendo un mapa y nos utilizamos nosotros mismos. Porque perfecto, no se fumía. Pero los casos de cáncer es impresionante. Hay gente muerta, hay gente muerta, hay gente muerta, muy mucha gente muerta en el barrio. ¿Cómo hacemos nosotros para ayudar a esa gente si nosotros también somos gente humilde y trabajadora? No dependemos de un capital para decir, bueno, toma anda. El martes pasado tuvimos la UPAs y nos plantearon de la mamá que tiene que ir a hacer un estudio. Y no tiene ni para el colectivo. ¿Cómo reaccionamos nosotros? A veces sacan las otras madres, porque yo lamentablemente no dispongo de nada. Sacan el bolsillo de ellas y le dan a la gente. Pero eso no es el problema. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el municipio que nos viene a hacerse cargo de todo esto? Nosotros queremos que la justicia, que el Estado, investigue más, busque las leyes, lee, haga otras leyes. Queremos unas leyes que los apoyen a los afectados. Queremos un lugar donde ellos puedan ir, puedan ir a hacerse un estudio. Vos no podés esperar. Vas a sacar un turno, tenés que esperar tres, cuatro meses. Una persona con cáncer no puede quedar en cuatro meses. En cuatro meses la persona está muerta, porque últimamente le dan un día a unos chicos y a ellos mueren. Pero ¿cómo haces para tratarlo si no tenés cómo? Y tenés que andar dando la cara. Estamos haciendo la constitución del barijo. Por el tema de los dos acusados que hubo en el juicio anterior. Porque están ahí los condenados. Supuestamente no es una condena efectiva lo que tienen. Fueron condenados. Lo único que lo hablamos, es un orgullo para nosotros, que sea un veanito cubigar. Pero los que lo hicieron, andan paseándose panchamente a esto. Entonces lo que nosotros queremos en la constitución del barijo, es que ese juicio sea efectivo, que la condena sea efectiva, para que podamos continuar con el juicio de la cabeza madre. El juicio de la cabeza madre sobre todo nos afecta a los que hay en el barrio. Sé que nos va a costar. Nos va a costar, pero seguimos. Nosotros no bajamos los brazos. Sufrimos muchos, padecemos muchos. Yo, gracias a Dios, tengo mi nena sana. Sana, digo, en el sentido de que ahora están... Ya me hacen más en tratamiento. O sea que, todo, ya tengo fe. Hay mucha gente que va acá. Dole los vecinos, dole los familiares. Los nietos de mi amiga. Mi amiga, ¿qué hago yo cuando ella tiene un problema? Una vez yo casi no venía. ¿Pero por qué? Porque no está bien. Esto te consume. Te hacen más. Pero nosotros seguimos. Muchas veces tratamos de ignorantes. Yo no me considero una persona ignorante. No tengo un título. No tengo un título. Pero tuve la capacidad de pensar, salir y pelear. Eso no es ser ignorante. Más ignorantes son ellos que tapan las cosas y que no son capaces de dar la cara delante de la gente. Eso es ser ignorante. ¿Por qué no tienen la valentía de decir un me equivoque? ¿Está bien? ¿Y qué nos podemos ayudar? No. En el Valle no se convivió más. No apareció más nadie. Había un centro vecino. Estaba la gente de salud militar. No queda uno. En el Valle eran, en el dispensario, eran 22 médicos. De los 22 médicos quedan 14 médicos. Porque los médicos que se van comprometiendo, no han estado de interés. Cada uno lo va sacando. No lo dejas. Y tú te traen también. Y ahora no te cambian los médicos. Ustedes lo sacan, se van y no vuelven. El dispensario está sin medicamentos, sin médicos. ¿Cómo hacemos nosotros para tratar a todas esas personas que están enfermas? Y es una lucha. Conseguí turnos de acá a largo plazo, que cuando le toco el turno, la persona ya no existe. Es duro. Es duro. Yo agradezco al grupo de madres. Agradezco a ellas que nos ayudan, que nos fortalecen. Nos ayudamos mutuamente porque también nosotros tenemos nuestros problemas y nos cuesta vivir. No es que nosotros nos hayamos gozado. Nosotros no hemos dejado de trabajar nunca. Nada más que cada uno tiene su problema. No somos gente sana. Yo gracias a Dios, y gracias a que puedo andar. Y el valor me lo van a mis hijos. Mi mamá es de cinco hijos. Mi marido desocupado, con un accidente, casi queda paraplético, y hace poco. Gracias a Dios puede caminar. Se fue a otro lado a ver si consigue trabajo y con una posibilidad no sé si me voy o no me voy al horno. Porque los casos siguen apareciendo. No se fumiga, pero los casos siguen. Y la justicia no nos escucha. Y nosotros no vamos a parar con el grupo de madres hasta que la gente no nos escuche. Y como esto no es mérito mío únicamente, yo quiero invitar a Marcela, Vita, Chabela. Quiero que estén acá porque les quiero mostrar un video. Gracias. 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 Gracias.